Puedo decir que no te amé, que nuestro amor terminó Puedo darme el lujo de decir que ya te devolveré el corazón Puedo 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 decir que ya te devolveré el corazón de ese remedio que yo me voy a dejar morir a falta de ese remedio todos mis amigos saben que serían responsables de que yo me iba triste y con tanto deseo que tengo de amarla y así de dar que su amor me acaricie y con tanto deseo que tengo de amarla y así de dar que su amor me acaricie y con tanto deseo que estoy así con tanto deseo que estoy enfermo me voy a dejar morir a falta de ese remedio que yo me voy a dejar morir a falta de ese remedio ¡Vamos! ¡Ven a Tito Salta! ¡Ven a Tito Salta! ¡Ven a Tito Salta! Voy a morir, dame, 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 estoy muriendo Voy a morir, dame, 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 yo pa' vivir Voy a morir, dame, dame, yo pa' vivir Voy a morir, dame, 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 yo pa' vivir Voy a morir, dame, 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 yo pa' vivir Voy a morir, dame, dame, yo pa' vivir Voy a morir, dame, yo pa' vivir Voy a morir, dame, dame, yo pa' vivir Hoy me voy, yo me voy a morir Voy a morir, dame remedio pa' mi Y ese carácter no te lo vengo a pedir Voy a morir, dame remedio pa' mi No me dice remedio Voy a morir, dame remedio pa' mi Ay, tú tienes un misterio Voy a morir, dame remedio pa' mi Dime lo que está pasando Voy a morir, dame remedio pa' mi Que este remedio no puedo ser Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es la cosa Voy a morir, dame remedio pa' mi Voy a morir, dame remedio pa' mi Voy a morir, dame remedio pa' mi Mira que yo, 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 yo me desespero Voy a morir, dame remedio pa' mi No me dice remedio, si no sabe que yo me muero Voy a morir, dame remedio pa' mi Y sabe que te estoy pidiendo Voy a morir, dame remedio pa' mi Yo no te estoy diciendo Voy a morir, dame remedio pa' mi Voy a morir Dame un beso para vivir